El día de febrero va a ser el primer día sin carro del año 2023, sin embargo estas actividades siempre despiertan inquietudes en los bogotanos que por medio del micrófono de City hablaron directamente con el distrito. La pregunta que quiero hacer es por qué este jueves es el día sin carro, cuál es el motivo para hacerlo este jueves precisamente. Recordemos que nuestro día sin carro se celebra por mandato popular, desde el año 2000 los ciudadanos bogotanos decidieron que íbamos a celebrar esta jornada el primer jueves de febrero de todos los años. Señores alcaldesas mayores de Bogotá, ¿para qué sirve el día sin carro? Gracias. En esta jornada tenemos dos grandes objetivos, primero reflexionar acerca de diferentes formas de movilizarnos por la ciudad y segundo evaluar consensuadamente cómo podemos disminuir las emisiones contaminantes en la ciudad. Recordemos que los vehículos cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0 solo podrán circular un día y ese será el día lunes. Es injusto que yo tenga un carro de placa cero y yo pago impuesto, pago arrodamiento. ¿Qué nos dice el distrito? Que puedan explorar diferentes formas de movilizarnos, el sistema de bicicletas compartidas, el sistema integrado de transporte público de la ciudad, también las ciclorrutas, también la oferta de corredores ciclistas para toda la ciudadanía. Aproveche el jueves y trate de ir para su trabajo.